Música Saludos por esta excelente intervención que tuvo aquí en el día del tango del Salón Sondorado de la Legislatura Porteña Mirka, felicitaciones, realmente la atmósfera, el clima que creaste fue magnífico Bueno, en realidad el clima no sería la música, el gran compositor que me ha dado Y como estérprete, llevar la música a la guitarra, llevarla a las seis cuerdas Encontrar la magia que tiene este gran compositor es el desafío, ¿no? Y poder aunar y captar que la gente vibre cuando uno vibra también tocando Así que si fue así, bueno, la misión está cumplida Así fue, la misión cumplida, este aplauso es para ellas, maravillísimos Y queremos saber, Mirka, si lo podemos presenciar, si están tratando nuestros lugares Bueno, sí, va a haber una presentación en homenaje del gran guitarrista y arreglador Que fue Rubén Chocho Ruiz Que se va a hacer el próximo jueves 20 de diciembre A las 20 y 30 horas en el Espacio Tucumán Que es su tacha 140 Y bueno, vamos a hacer muchos guitarristas que fuimos también discípulos En la querida Escuela de Música Popular de Bayanera, en la EMPA Donde Rubén estaba trabajando Así que bueno, en homenaje a él, un gran arreglador de tango Que además tocó con inumerables como Laurens, como Juan de Manzi También con Piazola, un gran guitarrista Así que los invitamos de parte de tantos guitarristas Que vamos a estar homenajeando al maestro Rubén Chocho Ruiz El 20 de diciembre, 20 y 30 horas Bueno, un merecidísimo homenaje Esperemos que todos podamos concurrir allí Y agradecemos nuevamente a Mirka Álvarez Realmente por su trabajo Y ya en Cedita Ciega, el compositor Y acá tenemos a nuestra locutora, Patricia Estable Que nos va a decir quién nos continúa, quién nos prosigue Aquí en la legislatura porteña, San Dorado, Día del Tango Sí señor, como sigue nuevamente las guitarras cebedrinas Y un cantor, que le damos la bienvenida, buenas noches, buenas tardes, buenos días Como quieran, se llama Pablo Zoegas ¿Qué dice? ¿Cómo le va Pablo? Bien, muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo es esto de estar en el día de Están con la legislatura? ¿Qué es lo que vamos a cantar? Bueno, para nosotros evocar la memoria del Solzal Criollo en el Día del Tango Es todo un honor Vamos a cantar muchos temas del repertorio carteliano Algunas joyitas de autoría del Solzal Y algunos no, pero interpretados por él Así que espero que les guste Y que nos acompañen con el canto ¿Sí? La idea nuestra es que cantemos todos Y a Pablo, a ver quién nos va a cantar Y nos escuchamos si suena de esta manera Muchas gracias Que Cadica me decía en Villacrespo Este es el tango que le grabó Gardel a Cadica No está en Villacrespo, sino en Almagro Y cuando hablas de la verde Para aquellos que no lo saben Está la pared con verde La pared con rosa Y el director fue a hablar Que es el número uno del tour Ya muerto Y fue mi padrino Pero de lo último De lo último que cantaste Que tiene que ver con tu abuelo ¿Por qué no decís algo? Y ese tango O sea, mi tío abuelo, Salvador Merico Hizo muchos tangos Digamos, noventa y pico de tangos Pero ocho se los grabó Gardel Y este tango es un consejo Para los varones de la época, ¿no? Y además Él hacía tangos Para los espectáculos de la revista Y para películas Por eso tiene este humor Esta ironía Esta diferencia de letras que hay Entre los tangos reos Y los tangos tradicionales De la década de oro Del tango Bueno, viste que los giles dicen Que el tango es triste Que el tango no es romántico Bueno, eso es para que la gilada aprenda Vos tenés una historia De Gardel Que me vinieras a contar Ahí, chiquitita Antes que venga el próximo cantor ¿Te parece? Sí, seguimos con Patricia Que es una caja ¿Por una cabeza? Exactamente Ese tango que mezcla el amor Por el tour Y la gente que hace no se ve Sí, hay una anécdota Que está contada En las memorias de Terry Tucci Terry Tucci Era un argentino Musicalizador De cine Trabajaba en Broadway Tengo, escuchá Y se lo silba ¿Qué te parece? Le dice Bueno, mirá Estoy medio dormido No me parece gran cosa Pero bueno, está bien Y dice Hoy me ve todo el Yo sé de tango de burro Vos sabés de fusa y semifusa Escribilo Y después continúa Terry Tucci Diciendo que bueno Evidentemente El genio de Gardel Estaba ahí Y fue el gran tema Que después Se piso conociendo Todo el mundo Eso Muy lindo Muy lindo Y hay que aclarar que Turf no es una banda de rock Sino justamente Es el deporte de los reyes Los burros Exactamente Bueno, gracias Porque son tanqueros de ley Y como tanqueros de ley Simplemente esto Antes decían que yo decía Que todos los agitanianos Son tanqueros No, hay de todos los signos Más de Virgo Por ejemplo Pero en mayoría Racing Club Lo era Gardel Lo era Hugo del Carrillo Lo era Corsini Lo era Magaldi O sea La mayoría de Racing Porque Racing Representa el tango Por eso Greco En 1912 Nos hizo el tango Racing Club Después más tarde En el 18 Hicieron Independiente Club En el 43 River Play Y después hicieron El chamame Muy lindo Que hay muchísimas Dicen La de Boca Viva Boca La Bueno Eso son las Señores Seguimos con el tango Y quien viene ahora Nos lo va a decir ella Lo dijo Lo que hubo algo Ahora nos anuncia Patricia Con esa voz Del auditor Tan linda Que tiene Y veinte habiles Que son disqueros Viviendo respeto Tu monedero Pa patinarlo De norte a sur Te hacen todos Muñeca brava Porque a los pies Mareas Sin brujo A mi sos siempre La que no supo guardar Un cacho de amor Y juventud Y juventud Campanera Que la vida se va Y en proclas Sin libertad Menos No hay Que no supo guardar Que no supo guardar A mi sos siempre Qué bueno que está esto Oye, qué placer disfrutar del coro Empleados de la legislatura porteña Artistas Tanto talento, felicitaciones Exactamente, no sólo atendiendo todas las demandas del coro de la Ciudad de Buenos Aires Sino también desarrollando su perfil artístico A partir de estas voces Y la dirección de la directora brasileña Miriam Alexander Que lo ha hecho de una manera fenomenal Exactamente, con la colaboración de Miriam Merci Así que bueno, nos dedicamos con nuestros amigos Que están en las noches de Radio América Así que acompañándolos en esta tarde Que será muchas gracias Que será maravillosa Que sigue con mucha actividad Así que nos dejamos con ellos Agradecemos mucho a la gente que está visitando la legislatura Ahí charlando me encuentro con gente de Nueva York Con gente de distintos países Embajadores, diplomáticos Realmente una velada de gala En este día del tango 11 de diciembre En esta radio imaginaria que contamos aquí en la legislatura Y si me permiten A las compañeras y compañeras Y claro que todavía no se retiraron Quiero darles esta carta Felicitaciones por el compromiso asumido A los compañeros trabajadores Del coro legislativo Esto lo firma el cuerpo de delegados De UPCN Legislatura Muy merecido Muy, muy, pero muy merecido Sigan chicos, gracias Bueno, vamos a poner Ok, espera, se viene ¿Se viene el sitio de la compositor? Sí ¿Se viene el sitio de la compositor? Ahí estamos, Patricia Yo paso pidiendo Acá a ver si me tienen una moneda o algo Bueno, ahora se viene el jardín con todo Justamente está recogando a alguien Con buen tino Que el día del tango No es una dictadura Justamente aquellos que Ni siquiera querían escuchar la guitarra de jardín Porque decían que sonaban mal Así que En el canto de la democracia Le damos las bienvenidas Realmente al tango Y también pensando que Como cualquier música Se mezcla la biblia con el telefono Así que a partir de ahora Sí El día del tango Es el día de la democracia Bueno, ellas son las guitarras Avedrinas Así es, ¿no? Señoras y señores ¿Listos? Adelante entonces En la legislatura Vamos a escuchar A las guitarras Avedrinas En el día del tango A las guitarras 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 Gracias por ver el video.